Sean bienvenidos a este programa nuevamente, donde tiene como propósito que usted pueda recordar cómo Dios lo ha guiado en su vida espiritual y cómo Dios ha hablado en esos momentos de dificultad. Permítanme platicarles una anécdota rápidamente. Cuando recién yo entré a trabajar a Gema Editores, me mandaron de viaje a Tapachula, Chiapas. Era la primera vez que yo viajaba para allá, así que yo iba un poco nervioso y la carretera no era para menos, era una carretera muy angosta y empezó a llover muy fuerte, una lluvia que no recuerdo haber vivido en algún momento. Y en aquel viaje también me ocurrió algo bien interesante porque cuando iba manejando pusieron piedras en el camino porque era un poco noche, eran como las nueve de la noche y entonces yo tenía que tomar una decisión, seguir o parar, así que decidí seguir y yo ya iba temeroso, con mucho miedo. Así que llegué a Tapachula, decía ahí bienvenido a Tapachula y en la entrada había una gasolinera. Mi pregunta, como no conocía a nadie ni como era noche y se veía todo feo, yo dije, bueno, ¿a quién le pregunto? ¿Dónde me puedo quedar? ¿Será seguro? ¿Será inseguro? No sé, yo tenía mucho miedo, hermanos. Y recuerdo que dije, bueno, pues voy a cenar. Había ahí un puesto que vendían X alimento y le empecé a preguntar, oiga, ¿usted sabe dónde está la asociación del Soconusco? Y se me queda viendo fijamente, ¿verdad? Así como que abrió los ojos y no me digas que eres adventista del séptimo día. Y yo dije, sí, yo también soy, hermano. Y sentí una alegría, hermanos, porque no cabe duda que Dios está al pendiente de sus hijos en los momentos más difíciles. Y eso, hermanos, que me pasó, lo tengo presente porque sé que Dios obró y es un motivo para agradecer por los cuidados que Dios ha tenido para nosotros. Y con esta pequeña introducción, les quiero invitar para que oremos ahí en sus casas. Y si en algún momento usted está pasando por una situación complicada, de luz, de trabajo o lo que sea, hermano, tenga la seguridad de que Dios está al pendiente de usted. Así que le invito a inclinar el rostro para orar. Buen Dios, oramos en estos momentos porque sabemos que eres un Dios todopoderoso. Reconocemos que eres un Dios que es fiel en todo momento. Aún cuando nosotros nos apartamos, Señor, tú sigues siendo fiel a tu palabra y a tus promesas. Oramos con esa confianza, Señor, suplicando primeramente que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de los que están viendo este programa. Sobre los que están sufriendo, Señor. Sobre aquellos que no tienen la seguridad de la vida. Sobre aquellos, Señor, que tienen incertidumbre. Te suplico, Señor, que tú seas con cada uno de ellos. Y que pongas paz en sus corazones. Que pongas sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. De manera especial, Señor, oramos para que tú obres en la vida de aquellos que de alguna manera han decidido seguir esta transmisión para que tú obres, Señor, en las personas que también están en algún hospital. Queremos suplicarte, Señor, que tú bendigas este programa. Que el expositor de tu palabra cuente con tu bendición y con el Espíritu Santo para que todo lo que se diga y se hable en estos momentos tenga como propósito la edificación de nuestro carácter, pero también la alabanza a tu nombre. Padre celestial, nos ponemos en tus manos, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Ha llegado el momento, hermanos, de abrir nuestras Biblias y en esta ocasión lo vamos a hacer en el Salmo 138. Salmo 138 y lo vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 3. Les voy a dar tiempo para que abran sus Biblias, busquen sus Biblias y puedan buscar el Salmo 138. Es un Salmo que escribió David. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Palabra por sobre todas las cosas, dice el versículo 3. Cuando oro, me respondes y me animas, dándome la fuerza que necesito. Qué hermosas palabras de confianza en nuestro Dios. Y con estas palabras en mente, hermanos, perdón, dispongámonos a disfrutar de este programa que se ha preparado especialmente para ustedes. Amén. Los ojos de Dios me vigilan Él fue lo que hago yo Sus brazos de amor me sustienen Él me da su seguridad Sabe dónde estoy Cuida mi caminar Conoce mi pensar Y las palabras que hablo yo Y aunque a veces me alejé No hice su voluntad Él nunca me abandonó El mundo actual me alarma El mundo actual me alarma Sabe me consuela Con gozo, paz y amor Sabe Sabe dónde estoy Sabe dónde estoy Cuida mi caminar Conoce mi caminar Conoce mi pensar Conoce mi pensar Y las palabras que hablo yo Y aunque a veces me alejé, no hice su voluntad. Él nunca me abandonó. Él nunca me abandonó. Él nunca me abandonó. ¿Saben, hermanos, algo importante que debemos tener en cuenta y que debe estar siempre presente en nuestra vida? Es que Dios siempre cumple sus promesas. Y es precisamente que vamos a entonar el canto tema que lleva por título En Dios Esperaré. Si tú estás pasando por una situación complicada en tu vida, que este canto te dé la esperanza y la fuerza para poder seguir adelante y esperar a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. En Dios esperaré tiempo de angustia y de prueba. En Dios esperaré. 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 Mi refugio, mi fuerza, mi roca es En la virtud yo me ofrenda daré Y al cabo con todo mi ser En Dios esperaré Pensando mis heridas con su poder Justamente volvamos en fe En Dios esperaré En Dios esperaré Porque Él multiplica y restaura Y me vengo a vivir En el mundo todas mis cargas Con el Cristo te doy Espíritu, alma y cuerpo Como cuenta me doy Rescribe en mi adoración En Dios esperaré Mi refugio, mi fuerza, mi roca es En la virtud yo me ofrenda daré Te alabo con todo mi ser En Dios esperaré En Dios esperaré Pensando mis heridas con su poder Justamente volvamos en fe En Dios esperaré En Dios esperaré En Dios esperaré Mi refugio, mi fuerza, mi roca es En la virtud yo me ofrenda daré Y al cabo con todo mi ser En Dios esperaré En Dios esperaré En Dios esperaré Pensando mis heridas con su poder En Dios esperaré Y ha llegado el momento de deleitarnos en la palabra de Dios Quien será Quien será predicada Por nuestro hermano Emanuel Torres Él es contador Y también es anciano de nuestra iglesia Esperamos que Dios pueda ungirlo con su Espíritu Santo Y que pueda también poner en él palabras Que den ánimo y consuelo a nuestra vida Y que también nos ayuden a recordar La obra de Dios En nuestra familia En nuestro diario vivir Dios les bendiga Buenas noches, bienvenidos Sean nuevamente a un mensaje más De esta semana de gratitud Y antes de que podamos comenzar En esta hora Les invito a que inclinemos el rostro Tengamos una palabra de oración Oremos Cariñoso y amante Padre Que estás en el cielo Alabado y glorificado Sea tu santo y bendito nombre Agradecemos Señor En esta noche Porque nos das la oportunidad De poder meditar en tu palabra Y ver que tan maravilloso Señor Ha sido la conducción de tu mano A través de nuestras vidas Y a pesar de las dificultades que podamos afrontar Guíanos pues Señor Padre En Jesús te lo pedimos en esta hora Amén La gratitud es una expresión Que se lleva a cabo Cuando una persona Tiene un favor Para con nosotros Pero no solamente un favor cualquiera Sino cuando es un favor inmerecido Así que cuando Esta acción se lleva a cabo Nosotros Tenemos Gratitud Porque nos han dado Algo que nosotros No merecíamos Y ¿Será que Dios nos ha dado A nosotros Un favor inmerecido? Creo que todos nosotros Tenemos Con el solo hecho de saber De que Cristo Jesús Nos rescató Del pecado Es Motivo Suficiente Para agradecer a Dios No solamente Una vez al año No solamente Una semana En el año Sino para agradecer a Dios Todos los días Cuando nos levantamos Por las mañanas Y Abrimos nuestros ojos Y vemos La luz del sol Y podemos respirar Es motivo Suficiente Para estar Agradecidos Con nuestro Dios Cuando Los colonos Los primeros colonos Llegaron A la parte norte Del continente En el año De 1921 Ellos Llegaron A unas Tierras Donde Los nativos De este lugar Les dieron A ellos Semillas Semillas Les dieron Les enseñaron A pescar Y les enseñaron Varias cosas Y con estas semillas Que ellos recibieron Ellos Sembraron Y tuvieron Abundancia Cosecharon De manera Tan grande Tan abundante Que se reunieron Todos juntos Tanto los colonos Como los nativos Y esa reunión Se empezó A hacer Cada año En gratitud Porque Dios Les había dado Buena cosecha Les había dado Alimento Durante ese año Y eso Es el motivo De esa gran Tradición Que hay En los Estados Unidos El día De acción De gracias Pero ¿Será que nosotros Tenemos un motivo Para agradecer A Dios? Saben Que A pesar De las dificultades Que nosotros Estamos viviendo En nuestros días A pesar De la enfermedad Que azota Al mundo A pesar De que hemos Hemos visto Tal vez Amigos Familiares Descender a la tumba Hemos visto Por culpa De esta Tragedia De esta Enfermedad Muchas personas Perder sus Trabajos Reducción De su salario Hemos visto Tantas cosas Tan difíciles Pregunto ¿Será que nosotros Tenemos Un motivo Por el cual Agradecer a Dios A pesar De todas Estas cosas? Claro que sí Vamos a ir Viendo En la Biblia Como A pesar De todo Lo que Parece Adverso En nuestra Vida Nosotros Tenemos Que darle Gracias A nuestro Dios Y una Vamos a ver Un par De ejemplos De como Las personas Dan gracias A Dios Por las cosas Que Dios Da Voy a leer Lucas Capítulo 1 Versículos 46 Al 50 Lucas Capítulo 1 Versículos 46 Al 50 Estas son palabras De María La madre de Jesús La palabra de Dios Dice Entonces María dijo Engrandece Mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi salvador Porque he mirado La bajeza Porque ha mirado La bajeza De su sierva Pues desde ahora Me dirían Bienaventurada Todas las generaciones Porque me ha hecho Grandes cosas El poderoso Santo es su nombre Y su misericordia Es de generación En generación A los Que le temen María estaba agradecida Porque iba a tener un hijo Pero no cualquier hijo Estaba agradecida Porque Dios Le daba la oportunidad De poder tener Entre sus brazos Al hijo Del Dios Viviente La encarnación De Dios Allí En sus propias manos Y también Hay una mujer Que agradece A Dios No por haber Tenido el hijo Vean lo que dice Lucas Capítulo 2 Versículos 36 Al 38 Lucas Capítulo 2 Versículos 36 Al 38 Estaba también Allí Ana Profetiza Hijo De Fanuel De la tribu De Hacer De edad Muy avanzada Había vivido Con su marido Siete años Desde su virginidad Y era viuda Hacía 84 años Y no se apartaba Del templo Sirviendo de noche Y de día Con ayunos Y oraciones Esta Presentándose En la misma hora Daba gracias A Dios Y hablaba Del niño A todos Los que esperaban La redención En Jerusalén Esta mujer Extraordinaria Ana Una profetiza Esperaba Con ansias Al niño Esperaba Con ansias Ver al Mesías Y cuando ella Lo tuvo En sus brazos Dice que 84 años Estuvo viuda Pero durante Todo ese tiempo Ella llegaba ¿A dónde? Al templo Porque ella Tenía la esperanza De poder ver Al Hijo De Dios A Jesús Y lo Contempló Lo cargó Y ella Estuvo agradecida Con Dios Por todas Estas cosas Entonces Nosotros Tenemos que ser Agradecidos Con Dios Por los pequeños Detalles Por los momentos Que Dios Nos da Hay veces Que en nuestras Desesperaciones O en nuestras Tribulaciones Cuando nosotros Vemos Que No hay Motivos Para agradecer Porque Hay Desempleo Porque Algún familiar Fallece O algún familiar Está enfermo Gravemente Y decimos Señor ¿Por qué me pasan Estas cosas? Pero saben Que nosotros Tenemos que ser Agradecidos A Dios En todo No solamente Ser agradecidos A Dios Cuando Tenemos Alegrías Es cierto Que hay que agradecer A Dios Cuando estamos Contentos ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa Cuando las cosas No son así? Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 Dice el texto Dad Gracias En Todo Porque Esta es La voluntad De Dios Para con Vosotros En Cristo Jesús Les voy a poner Un ejemplo En la Biblia Se menciona La historia De una Niña Que fue Llevada Esclava Una niña Que estaba En casa Con sus Padres Con su Familia Con sus Amigos Viene un Enemigo Y se la lleva Esclava Tal vez Mató a su Familia No sabemos Pero destruyó La parte Norte De Israel Y el que Llegó a invadir A Israel Fue Naaman Perdón Amán Entonces Este hombre De Siria Que llegó A invadir A Israel Y Se lleva A esta Muchacha Esclava Esta Muchacha Bien Pudo Haber Inculcado En su Mente En lo Más Profundo De su Ser Un Odio Hacia Este Hombre Sin embargo Este Hombre Que era Leproso Buscaba De muchas Maneras Como sanar De su Lepra Sin embargo Esta joven Esta muchacha No No Tenés lepra. ¿Por qué lo hizo? ¿Tenía motivos para odiar a este hombre? Sí, claro que los tenía. Sin embargo, ella conocía a un Dios todopoderoso y ella lo quiso compartir a pesar de las adversidades que había sufrido. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, aun cuando las cosas vayan mal, aun cuando la situación es adversa, aun cuando nosotros vemos que las cosas no son fáciles, no son sencillas. Dios desea que nosotros seamos agradecidos en todo. Y un ejemplo de un agradecimiento extraordinario es cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto y ellos sufren una esclavitud muy severa por los egipcios. El faraón les da un arduo trabajo porque no los quiere liberar. Sin embargo, Dios muestra su poder. Dios muestra cuán compasivo, cuán cariñoso es para con su pueblo. Oye el clamor de ellos y Dios les responde. Entonces el pueblo de Israel comienza a ver a través de Moisés un siervo de Dios, un varón de Dios, cómo llegan plagas una tras otra. Y el pueblo está allí esperando la liberación y el faraón y el faraón se niega. Y cuando llega la décima plaga, esta última plaga que es la muerte de los primogénitos, ellos aprenden a confiar en Dios porque Dios les dijo marquen en sus casas con sangre de un cordero. Y esas casas estaban allí marcadas. Ellos confiaban en que Dios los iba a proteger, en que Dios los iba a cuidar. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios a pesar de las dificultades, cuando todo parece estar en contra. Cuando las cosas son difíciles, cuando todo va mal. Hay veces que para nosotros es más difícil confiar en Dios, pero Dios dice confía. Y el pueblo de Israel puso toda su confianza en Dios, toda. Entonces ellos marcaron sus casas y sus postes, sus dinteles con la sangre del cordero, que representa la sangre de Cristo Jesús. Y cuando llegó esta plaga tan terrible y mató a todos los primogénitos en Egipto, y ellos empezaron a salir de ahí, de esa esclavitud, y Moisés los guiaba. Sin embargo, cuando ellos iban llegando a la orilla del mar, se dieron cuenta que los egipcios venían detrás de ellos. Y ellos no tenían a dónde ir. Estaban rodeados sin escapatoria. Por delante tenían un océano vasto. Y por detrás un ejército que venía sin piedad para destruirlos. Sin embargo, cuando ellos ven que el mar se abre, algo majestuoso, extraordinario. Ellos pueden pasar caminando en seco en medio del mar. Y cuando ellos llegan del otro lado del mar y ven cómo el mar se cierra y allí se van también todos sus enemigos. Ellos expresan una gratitud extraordinaria junto con Moisés, junto con María, la hermana de Moisés. Y todo el pueblo está alegre y contento. Éxodo capítulo 15, versículos del uno en lo adelante. Me gustaría leer algunos versículos. ¿Cómo expresan su gratitud a Dios? Dice el texto. Éxodo capítulo 15, versículos del uno en lo adelante. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré. El Dios de mi padre a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero. Jehová es un hombre. Echó al mar los carros del faraón y de su... Jehová, lo mejor de sus capitanes en el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder. Tu diestra, Jehová, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como ahojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El pueblo de Israel estaba contento, alegre. ¿Será que este también podría ser un cántico para nosotros? Claro que sí. Así como esa sangre que ellos pusieron en las puertas de sus casas que era el Cordero Pascual. Ese Cordero Pascual también murió en la cruz por nosotros y nos ha liberado del pecado. Por lo tanto nosotros también tenemos la oportunidad de regocijarnos y de cantar con alegría gratitud a nuestro Dios. Porque nos ha salvado, porque nos ha salvado, porque nos ha redimido, porque nos ha liberado. No solamente el pueblo de Israel tuvo esa gran oportunidad de ser liberados de la esclavitud. También nosotros somos libres gracias a la sangre preciosa de Cristo. Y solamente ese hecho es un motivo para agradecer a Dios todos los días. Es algo que nosotros no podemos comparar. Cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo con nosotros, nosotros cambiamos nuestra perspectiva y cambiamos nuestros pensamientos. Mateo capítulo 10 versículo 8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Saben que nuestra actitud cuando conocemos a Cristo Jesús debe de cambiar para con todos los que nos rodean. Porque así como Dios me ha dado, he comprendido su gran amor, entonces yo también tengo que dar a los demás. De gracia recibisteis, dad de gracias. Saben que a pesar de que algunas personas puedan tratarnos mal, nosotros no podemos devolver de la misma forma. Porque nosotros hemos conocido a un Dios todopoderoso. Porque Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre que esté en los cielos, os dará mejores cosas a vosotros. Si cuando nuestros hijos nos piden algo. La misma palabra de Dios da el ejemplo. Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. Si nosotros siendo personas pecadoras, malas, sabemos darle buenas cosas a nuestros niños. Cuanto no más nuestro Padre celestial. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos y lo mostramos cuando somos también buenos con nuestros semejantes y con los que nos rodean. De gracia recibisteis, dad de gracias. Porque nosotros no podemos decir que conocemos a Jesús, a Cristo Jesús y tratamos mal a nuestros semejantes. Eso no lo podemos hacer. Porque eso quiere decir que no has conocido a Jesús en verdad. Te falta conocerlo todavía. No podemos vivir así. Necesitamos que Dios nos transforme y nos cambie. Para que nosotros podamos ser agradecidos con todos. Nos traten bien o no nos traten bien. Saben que la generosidad es algo que Dios da a cada persona que le recibe en el corazón. Nosotros debemos de acordarnos de una historia que es bien interesante. En Génesis capítulo 24. Cuando Abraham envía a Eliezer, su siervo, para que vaya a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Este hombre, cuando sale a buscarle una esposa para el hijo de su amo, pone en su mente algo bien interesante. ¿Cuál era la prueba? Para ver si la muchacha era la indicada y la adecuada. ¿Qué dijo él dentro de su corazón, dentro de sí? Él llevaba camellos e iba muy cansado. Sin embargo, él dice, la muchacha que le dé agua a mis camellos, ella es la indicada. ¿Qué buscaba? Que fuera una muchacha como? Servicial. ¿Y saben que Dios también desea que nosotros seamos de la misma forma? Serviciales con los demás. Vean lo que dice Génesis capítulo 24. Voy a leer desde el versículo 17 en lo adelante. El texto dice, Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, Bebe, Señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro. Lo sostuvo entre las manos y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre maravillado la contemplaba en silencio. Pues quería saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, Le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Interesante, ¿verdad? Esta acción. El siervo sabía que para la esposa que iba a tener para el hijo de su amo no importaba mucho lo exterior, sino le importaba más que cosa el interior. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios manda al profeta Samuel a buscar un rey para Israel? Y cuando llega a la casa de de Isaí para buscar a un rey, vio muchachos fuertes, altos, robustos, y cuando vio al mayor dijo, Este es el rey. ¿Qué le dijo Dios? Dios, no, Él no es el rey. Entonces el profeta bueno dice entonces el segundo, también se ve muy bien, sano, fuerte. Y Dios le dijo que no. Y terminó con todos los hijos y le pregunta, Oye, ¿no tienes algún otro hijo por allí? Y este hombre le dice, Sí, hay uno, pero es el más pequeño, está allá con las ovejitas. Entonces Dios le dice una gran verdad a este profeta. Dios no mira qué cosa, lo que nuestros ojos miran. Dios mira el corazón. Y este hombre cuando fue a buscar una esposa para el joven Isaac, no quería lo que ven los ojos, lo exterior, quería el interior. Y cuando nosotros hemos comprendido lo que la muerte de Cristo Jesús significa para nosotros, entonces nuestra forma de comportarnos hacia los demás debe cambiar. De gracia recibisteis, dad de gracias. porque solamente cuando nosotros podemos entender el amor de nuestro Dios, podemos aprender a amar a los demás. nosotros no podemos decir que somos seguidores de Jesús, pero hacer lo contrario. Esperemos que no seamos como aquel pueblo que Jesús dijo en Apocalipsis, que son tibios, no son fríos ni calientes, es decir, personas que solamente dicen que son seguidores de Jesús, pero con sus acciones no lo son. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que aprender a amar, siendo agradecidos con nuestro Dios. hermanos. Había un joven que él estaba estudiando y él mantenía sus estudios vendiendo ambulantajemente. Entonces, él estaba allí vendiendo y lo poco que él podía ganar era para sus estudios. Entonces, hubo una ocasión él no tenía para comer siquiera. Así que él con la pena dice, pues voy a tocar esta puerta y voy a pedir de comer. Cuando él tocó la puerta salió una joven y cuando vio a la joven allí en la puerta él le dio, no le quiso pedir de comer sino solamente le pidió un vaso de agua. Entonces, cuando él pide el vaso de agua la muchacha va pero le trae un vaso grande de leche y él tomó ese vaso de leche y se sintió bien con eso. Entonces, él le pregunta cuando él termina de tomar la leche le pregunta a la muchacha ¿cuánto le debo? y la muchacha le dice nada, nuestros padres nos han enseñado que nosotros no debemos de cobrar por un favor. entonces el muchacho estuvo muy agradecido y él se fue. Pasaron los años ellos se hicieron adultos. Entonces, esta muchacha ya grande ya era una señora se enfermó gravemente ahí en el pueblo y los médicos la enviaron y la trasladaron a un hospital a la ciudad y le dijeron allí hay un especialista de esta enfermedad él te va a atender él conoce muy bien lo que tú tienes entonces cuando llegaron al hospital a la ciudad el especialista vio el nombre de la paciente vio de qué ciudad venía y este médico se fue inmediatamente corriendo a verla la empezó a tratar pasaron varios días pero gracias a Dios esta mujer pudo salir bien sanó pero ella estaba preocupada porque había tardado muchos días en el hospital y ella decía la cuenta va a ser muy grande yo no tengo para pagar todo esto voy a estar endeudada el resto de mi vida entonces cuando ella recibe una una carpeta donde venía la cuenta que ella tenía que pagar en la lista de toda la cuenta que ella debía abajo había una nota del médico que la atendió y la nota decía lo siguiente todo esto ya fue pagado gracias a un vaso de leche la gratitud es algo que nosotros no podemos comprender hasta que lo vivimos algo extraordinario que Dios nos ha dado ha sido la seguridad de nuestra salvación y cuando nosotros comprendemos eso entonces mostramos nuestra gratitud a Dios para con los demás porque de gracia hemos recibido también nosotros debemos de corresponder de la misma forma siendo agradecidos y mostrando gratitud a los demás cuando Noé y su familia salieron del arca ellos dieron gracias a Dios porque los había salvado de una inundación terrible que destruyó el planeta completo ellos salieron y fueron agradecidos con Dios así también nosotros debemos de ser agradecidos con Dios no solamente cuando nos va bien sino también cuando todas las cosas son adversas en nuestra vida cuando las cosas se tornan difíciles cuando la situación se ponen duras cuando hay crisis cuando familiares mueren agradecer a Dios es todo es fácil eso no no lo es pero cuando Dios mora en nuestros corazones aprendemos agradecer a Dios en todo y quisiera leer para para ir finalizando un párrafo que me encantó del libro del ministerio de curación página 199 dice echad sobre el compasivo salvador la carga de vuestra propia flaqueza tristeza y dolor abrid vuestro corazón a su amor y haced que rebose sobre los demás recordad que todos tienen que arrostrar duras pruebas y resistir rudas tentaciones y que algo podéis hacer para aliviar estas cargas expresad vuestra gratitud por las bendiciones de que os gozáis demostrad el aprecio que os merecen las atenciones de que sois objeto conservad vuestro corazón lleno de las preciosas promesas de dios a fin de que podáis extraer de ese tesoro palabras de consuelo y alientos para el prójimo el ministerio de curación página 199 cuando puedes tú compartir con alguien que necesita palabras de consuelo cuando necesita ayuda no solamente moral sino también podamos apoyar físicamente nosotros no podemos dar lo que no tenemos si tú no tienes a dios en tu corazón no lo puedes dar cuando tienes a cristo en tu vida entonces si lo puedes dar puedes mostrar palabras de gratitud no solamente alabemos a dios con nuestros cantos con nuestras ofrendas con nuestra vida cambiada y transformada agradezcamos mostrándolo a dios con nuestra relación con los demás porque eso es ser verdaderamente agradecidos con dios que mostremos una actitud distinta diferente y pidamos a dios con cantos de alegría cuan grandes son sus obras y su poder y que transforme nuestros corazones y que aprendamos a ser agradecidos no solamente un día en el año no solamente una semana en el año sino aprendamos a agradecer a dios todos los días que dios nos bendiga en esta noche en dios esperané tiempo de angustia y de prueba en dios esperané que mi tragedia no entienda en dios esperané aunque aquí yo todo lo pierda confiaré siempre en él porque el día de más para dar en dios esperané que mis amigos me apuche en el mar con mis ojos veré la gran recompensa que el gusto dará de mi amor de mi amor me libró por eso le digo mil gracias a su templo y de tu prenda te llevaré en dios en dios en dios esperané mi refugio mi fuerza mi ropa es en la virtud yo me ofrenda daré y andamos con todo mi ser en dios esperané en dios esperané en dios esperané que el multiplica y restaura vive en el por vive en el pongo todas mis cargas no pretendo te doy despide tu alma y cuerpo hermos como ofenda me doy reside en mi adoración en dios esperané mi refugio mi fuerza mi ropa es en la virtud yo me ofrenda daré que alabo con todo mi ser en dios esperané pensando mis heridas con su poder justo creyente bondado soy fiel en dios esperané en dios esperané mi refugio mi fuerza mi ropa es en dios que alabo con todo mi ser en dios esperané el saldo mis heridas con su poder En Dios te esperaré En Dios te esperaré En Dios te esperaré Inclinemos el rostro para orar Cariñoso y amante Padre que estás en el cielo Alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre Señor, creo que nosotros somos afortunados Y debemos de estar agradecidos por la sangre preciosa derramada Por Cristo Jesús para toda la humanidad Y para nosotros Pedimos Señor que toques nuestros corazones Para que aprendamos a ser agradecidos No solamente de palabras Sino que lo mostremos A las personas que no te conocen Para que puedan verte A través de nosotros Así como el apóstol Pablo dijo Porque ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Gracias amado Padre por Esta hermosa noche que nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra Rogamos que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser transformados Y podamos reflejar tu carácter Y mostrarle al mundo Cuán agradecido estamos con nuestro Creador Guíanos pues Señor en esta hora En Jesús te lo pedimos Amén 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 Amén.